Mientras siguen estas tareas por parte de un equipo de rescate, hay otro equipo que se concentra a esta hora en la zona de Cateura, porque encontraron ya algunas partes del vehículo de estos militares en ese punto. Ya Claudio Genes está con más detalles también al respecto. Claudio, te escuchamos. Sí, así mismo Jennifer. El coronel Diego Torres, director de comunicación social del ejército, nos va a estar brindando detalles de lo que se encontró aquí en la zona de Cateura. Continúa el procedimiento de búsqueda del cuerpo desaparecido de este militar, Alexis Sosa. Bueno, coronel, ¿se encontraron restos del vehículo en esta zona? Sí, sí, en el proceso de... Sí, en la búsqueda, por más que encontramos a un camarada, sí, otro camarada desaparecido, entonces estamos en ese proceso de búsqueda, encontramos una parte del vehículo, una parte, un accesorio, que indica que seguimos buscando y además tenemos la esperanza de encontrar al compañero de trabajo que está perdido todavía. Queremos encontrarlo lo antes posible. ¿Hace suponer que el cuerpo del camarada estaría en esta zona, coronel? Eh... Las suposiciones sí indican porque es parte del vehículo, pero el haber encontrado el cuerpo río fuera del arroyo de la Maré ya, cerca del río, también nos indica nosotros que tenemos que insistir en esa búsqueda ribereña, ¿verdad? ¿En qué zona están procediendo a la búsqueda actualmente? En todos los puntos, desde a partir de este puente a ríos abajo. ¿Qué cantidad de personal se moviliza hasta ahora? Entiendo que había 12 embarcaciones de la Armada que estaban trabajando intensamente buscando ese personal. ¿Más de 300 personas más o menos? El personal militar que está buscando en las márgenes del arroyo Lambaré son 200 militares, tanto del ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Comando Logístico. ¿Bomberos también siguen trabajando? Tenemos el apoyo del cuerpo de bomberos en algunos lugares donde necesitamos equipos especiales para hacer ese tipo de búsqueda. ¿Hasta qué hora generalmente prosigue la búsqueda, coronel? Nosotros tenemos una rutina, un día de trabajo normal. Hoy para nosotros un día de trabajo normal porque es la intención de la superioridad encontrar a nuestro camarada desaparecido y vamos a seguir trabajando hasta que el clima nos dé. Perfecto, gracias, coronel. Gracias, coronel. Coronel Diego Torres, director de comunicación social del ejército, entonces brindando detalles sobre este operativo de búsqueda del segundo militar desaparecido quien lastimosamente cayó en el arroyo Lambaré el jueves último a bordo de una camioneta. Nosotros estamos específicos de la zona de Costanera Sur, hacia la zona de Cateura, Jennifer. Bien, encontraron en una parte del vehículo. Entonces, Claudio, vamos a seguir nosotros en instantes también con más detalles de lo que pueda darse. ¡Gracias!